¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loco, what? ¿Yohan? ¿Qué pasa? ¿Puede-e? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por 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 qué? No escucho nada lado 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 ¡Adiós! loco, 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 loco no sabes lo que me paso esta avanzando todo normal y de repente se escucha el audio como mil veces mas fuerte super saturado, se escucha una guitarra super saturada, no escuchaba nada a mi iba como a todo FPS Ese Se escuchaba la guitarra Loco de escuchaba Se escuchaba como golpes En vez de una guitarra